La parroquia de Santa Fe se prepara para las festividades en honor al señor Jesús del Gran Poder, patrono de este lugar. Con esta finalidad se realizó la minga de limpieza de algunas calles con la participación del personal de la Municipalidad de Huaranda y algunas autoridades de la parroquia. No importa esa expresión de nuestro señor alcalde que viene sirviendo día a día con estas mingas comunitarias en las parroquias rurales y en el centro de la ciudad. Se ha logrado la unidad de todas las autoridades de la parroquia, nos indican sus representantes. Como usted ve, se está haciendo la minguita conjuntamente con el Gobierno Municipal del Cantón, del Cantón Huaranda. Bien, el motivo de esta minga es que ya estamos en las festividades de nuestro patrono Jesús del Gran Poder. Estamos coordinando en esta minga conjuntamente con el GAT Parroquial, con el Comité de Festividades de Honor a Jesús del Gran Poder. También se han planificado actividades deportivas y culturales con el propósito de integrar a la población. Está estructurado una serie de eventos, tantos deportivos, culturales y por ende religiosos también. Desde el día de hoy, en la mañana tenemos a las 9 de la mañana, inicia la inauguración de los Juegos Deportivos. Tanto lo que es en indoor femenino, masculino, de niños, boli internacional, con equipos invitados que vienen desde la ciudad de Caluma, de la ciudad de Babaoyo y de la ciudad de Chimbo. Gracias al aporte de los priostes, choferes y devotos, hacen su aporte una contribución económica para celebrar estas festividades. Bueno, nosotros aquí en Santa Fe estamos organizados como todos los años con el Comité de Fiestas y el pueblo santafereño, los priostes y devotos, tratando de cada año hacer mejor nuestras fiestas, rindiendo homenaje a nuestro Jesús del Gran Poder. Se han tomado todas las medidas para garantizar la seguridad en estas festividades. Y nosotros nos apegamos a lo que dice la ley, hemos sacado todos los permisos a través de la Intendencia, nos han solicitado a través de la Cruz Roja y a través del Cuerpo de Bomberos. Tenemos todos los permisos para organizar estas fiestas que lo venimos celebrando año tras año. Hemos hecho todas las gestiones con el comando de policía, vienen miembros policiales desde el día de hoy a colaborarnos aquí en la parroquia y estamos bien organizados para que salgan de la mejor manera estas fiestas. La invitación a toda la culta ciudadanía, tanto del Cantón Guaranda como de la provincia Bolívar, que vengan a disfrutar de nuestras festividades. Decía que estamos a cinco minutos de la ciudad, de la cabecera cantonal de la provincia Bolívar, vengan a disfrutar. Tenemos una serie de actividades, tenemos los toros, como les acabé de decir, el día sábado y el día domingo, el gran show artístico el día sábado con artistas de renombre nacional y provincial. Asimismo, el día de mañana tenemos la gran verbena bailable amenizada por una prestigiosa orquesta a nivel nacional y un grupo femenino desde la ciudad de Durán. Reporta Ángel García para Guaranda TV